Cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, tenía muchas dificultades con la lectura y la redacción porque tenía yo cierta dislexia y mi mamá llegó a ver a la profesora, a preguntarle que si había algún problema, que qué podía ella hacer porque estaba preocupada que yo estaba ya quedándome atrás en comparación con el resto de la clase. Y la maestra la volteó a ver y le dijo, no te preocupes, él no va a ser escritor, Rafael va a ser un artista. Y eso fue quizá el primer momento en donde yo sentí que esa iba a ser mi dirección.